Para nosotros, Wilson es una persona muy importante, ¿no? Por el gran legado que dejó, que dio su vida no solo a la política, sino también por su patria, ¿no? Porque tenemos que recordar que estuvo durante los 12 años de dictadura exiliado fuera del país, primero en Argentina, luego se fue para Europa, y siempre estuvo combatiendo la dictadura y buscando la manera para que la democracia volviera al Uruguay. Entonces yo creo que es una figura política muy importante, no solo para los jóvenes, no solo para el Partido Nacional, sino también para gente de otros partidos y gente incluso fuera del Uruguay, ¿no? Sobre eso, en tu localidad justamente se encuentra el museo, ¿cómo lo viven así los ciudadanos de la localidad? ¿Es un museo visitado? Bien, sí, aquí contamos, y lo decimos con orgullo, los de Valle, los nicoballenses, desde que tenemos la casa donde nació Wilson Ferreira de un arte. Ahora esa casa, gracias a una gestión de Jaime Trobo, hasta el Ministerio de Educación y Cultura, y también con la colaboración de la alcaldía local, se recondicionó y se convirtió en un museo, que la verdad está muy bueno. Y también de la Lista 59 queremos impulsar ese turismo histórico del Uruguay y hablar que la casa de Wilson es un lugar fundamental para el patrimonio histórico de nuestro Lavallejo. ¿Cuáles son los puntos que te parecen más importantes que han quedado de herencia de ese pensamiento de Wilson, digamos? Bueno, yo creo que Wilson dejó una gran herencia, un gran legado que perdura hasta hoy en día, ¿no? Era una persona que siempre luchaba por sus ideales, por sus condiciones, sin importar lo demás. Él peleaba por lo que creía justo, una persona muy justa, una persona que dio su vida, como te dije anteriormente, por su patria. Entonces él siempre tenía muy presente esa vocación de servicio, de servir a los demás, de hacer lo mejor. Y bueno, hay que hablar que dejó un legado muy importante y que perdura hasta hoy en día, ¿no? Eso de a veces dejar de lado las diferencias, las desavenencias por el bien común. Yo creo que ese es uno de los mayores legados que nos dejó Wilson y que sobre todo hay que valorarlo y destacarlo en esta época tan difícil que estamos viviendo a nivel nacional e internacional con la pandemia. Entonces yo creo que la mejor manera de homenajearlo hoy en día es que juntemos fuerzas todos juntos, sin importar partidos, sin importar ideologías, dejando de lado el ego, la suburbia y que cinchemos todos juntos para salir adelante de la mejor manera posible y que esto afecte a las menos personas posibles.